Después de ese pasito quiero verlo, así que suba algo rápido a la tele. Después se lo mandamos. Me dio pataduras, vamos acá. ¿Cómo andamos, Gus? Muy bien, señor, muy bien, Lucas. Yo estoy aquí en Punta del Este, sigo. Sí. En 14 le voy a dar la segunda dosis de la vacuna, la Sinovac, la que a mí me corresponde. Y a partir de ahí es que, bueno, si todo es ok, volveré a Montevideo a seguir mi trabajo. Aquí en Punta del Este la situación está muy tranquila. Yo estoy ahora en una zona... que se llama Cerca de Cantegril, que es como la quinta sección. Muy paquete, barrio donde yo estoy, un barrio jardín. Estoy a unas 30, 40 cuadras de la casa de Susana Jiménez. Ella sigue aquí en Punta del Este. Quiero informarle a Susana si es que me está viendo. Es que ayer llegaron las vacunas, las de Pfizer, las que les corresponde a la generación de ellas, a las personas comprendidas dentro de los 70 años. Así que probablemente, correcto, esta semana tengamos nosotros la notificación de que ella ha sido asignada una fecha para su vacunación. Ya se va a haber inscrito, seguramente. Sí, sí, ya se anotó. El otro que se anotó también fue Patricio, pero a Patricio le toca la misma vacuna que a mí, que es la vacuna china. Creo que se vacunaba ahora en esta semana. Pero, Patricio, ¿cómo es el sistema ahí en Uruguay? Porque no le corresponde por edad ni tampoco por ser esencial. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no le corresponde? Bueno, por ser hermano de Susana. No, digo, dentro de los esenciales. ¿Qué edad tiene, Patricio? Patricio tiene 45. Bueno, yo tengo 52. Claro, por eso, digo, está dentro del rango de las primeras personas que hay que vacunar, que sabemos que son los adultos mayores, los médicos. A ver, el tema es así. Acá en el Uruguay ya empezó a vacunarse los mayores de 80 años, ahora viene la franca de los 70 años. Toda esta gente va a ir con la vacuna americana, con la Pfizer. De 70 para abajo, vamos a vacunarnos todos con la vacuna china, la Sinovac, y un pequeño remanente de AstraZeneca, que es el del grupo COVAX, que ya llegó al Uruguay hace poco. Bueno, quiero contarles que se van, digamos, distribuyendo las categorías de acuerdo a las vacunas que hay. Por eso es que yo me vacuné primero, por ejemplo, que mi papá, que tiene más de 80 años. Pero tiene que ver con el tipo de vacuna que nosotros nos damos acá. Pero ellos ya están, entonces, en la lista. Así que seguramente en los próximos días vamos a saber cuándo se han vacunado. Ella, esta fenómena, esta vira, estuvo filmando hace unos 15 días en Montevideo una pequeña participación, un bolo en la famosa serie que se está rodando en el Uruguay, que se llama Porno y Helado. Exactamente, un nombre extraño. Vamos a saber más atrás. Tengo entendido, Gus, que Telefe se quejó por esta especie de participación que había hecho Susana en la plataforma en Netflix. Mire, si usted se fija, si usted se fija en la foto que yo le mandé a la producción, quiero que la ponga al aire si puede, señor director. Una foto que yo le mandé donde va a encontrar un raro detalle, si es que es posible, porque a veces la velocidad, esto estamos trabajando en vivo. Estamos trabajando en vivo y a veces estas cosas... Bueno, esa foto que no se había advertido mucho, es una reunión que tuvo Susana donde festejó la venta de la... ¡Ah! Ah, con Luisito Chela, Patricio, el hermano, Becha Cerraberún, la hija y en la punta, Lucía Celasco, su nieta. Veo bien, ¿verdad? Ahí está. Sí, 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 está perfecto. Ahí está toda la familia. Esa foto donde está Luisito Chela, bueno, Luisito Chela es el hijo del histórico productor de ella. Claro, vinieron aquí a conversar, a alivianar un poco la mano, pero en realidad no es que Telefe se quejó, simplemente que había pedido ser notificado o por lo menos haber sido consultado. Y ella le dijo que no tenía nada que consultarle. ¡Cuchame, Susana! Es Susana Jiménez y además que el contrato dice que no le impide realizar tipos de participaciones como esta, que es un bolo, no es que ella es la primera actriz, es una fincura. No, no, obviamente la producción va a trascender porque va a estar Susana Jiménez. Sin duda. Recuérdelo, horno y helado, todo indicaría que podría estrenarse para antes de fin de año. Ah, rápido. Sí, sí, es posible que se estrene antes de fin de año, así que vamos a tener noticias de muchas escenas grabadas aquí, en Punta del Este y en Montevideo. Me encantó. Gus, hablando de Uruguay, tengo entendido que también Pollo Álvarez tiene la intención de irse al país vecino a trabajar. Tiene ganas de hacer algún proyecto, algún producto aquí en el Uruguay y de hecho el año pasado había tenido dos conversaciones. Una no puedo decir nada porque yo estaba ahí también en el medio, no le puedo comentar. No, no se lo puedo comentar mucho. Es secreto. Pero bueno, también se da una situación de que él cierra un ciclo. Sí, claro. Hoy viernes es el último programa de Nosotros a la Mañana, un ciclo importante en Canal 13 de Buenos Aires. Él va a hacer un programa de entretenimientos. Ojo con esto, que ese programa de entretenimientos puede ser uno de los, digamos, caballitos que tenga Telefe para este 20-20... Perdón, este Canal 13 para este 20-21. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque Adrián Suárez quiere apostar a él como comunicador de entretenimiento. Yo creo que se puede apostar el perfil que tiene al entretenimiento. Puede funcionar en ese rubro. No, él es un tipo que está, le dijo Suárez, vos estás siempre con esa maravillosa sonrisa. Ustedes lo vieron que el pollo siempre está sonriente, que es un pozón, que es un chico joven, que es un carrerón. O sea que ese programa va a dar para adelante y algo me dijo de que va a haber como una aspiradora que la gente tiene que aspirar billetes y se llevan efectivo. No sé bien cómo es en los juegos, pero dicen que son muy entretenidos y que va a dar la posibilidad de que la gente se gane y que van a poder participar de toda la Argentina. Así que seguramente muchos de Mendoza van a poder anotarse. Ahí está, vamos a estar atentos. Puz, otra cosita que te quería consultar porque es una figura súper trascendente, Diego Armando Maradona, hay una orden de desalojo en la casa de sus papás para su hermana Liliana, ¿es así? Que creo que tuvo repercusión hasta el diario The Sun, el diario británico. Sí, Argentina Scandal, así fue como lo definió The Sun, que es una prestigiosa publicación inglesa, una población británica, que tiene digamos una repercusión mundial. El desalojo fue la casa de Villa Devoto. Ah claro, el cólica casa que le compró a los padres. La famosa casa esta que siempre se la veía, Diego, pero lo más raro de todo, si ustedes después entran en la publicación en The Sun y ven el video, van a ver algún, un elemento, por ejemplo, el famoso cuadro. Ahí lo estamos viendo. Hay un famoso cuadro. Bueno, ese cuadro, que es un cuadro que siempre ustedes lo vieron ahí a Maradona fotografiarse. Bueno, fue cargado como si fuera un póster y puesto en el camión de mudanza, como ustedes ven, sin los mayores cuidados. Bueno, fue desalojada la hermana Lili, la hermana mayor. Pero, ojo con esto, que va a traer mucha cola, porque cuando sacan el auto de Don Diego, le quiero dar una, a ver, ¿cómo se lo puedo decir? Una primicia. A ver, sí, por favor. En el auto. Cuente, cuente. En el auto, en el vidrio del auto, estaba escrita la palabra desagradable. Bueno. Que empieza con P. Que empieza con P. Y dicen algunos allegados que era un mensaje de Lili a un integrante o a integrantes de la familia con quienes ella no está en muy buena relación o no tuvo una excelente relación. Claro, porque ella no estaba vinculada ni con Dalma ni con Janina. Y creo que ellos estaban involucrados, incluso el abogado de Dieguito Fernando, porque todavía es menor, con el tema de las casas, las propiedades y la herencia. Así que deduzco que viene por esa arista, ¿no? ¿Querrá decir de que este desalojo es que empezó la repartija de bienes? No me extrañaría. Ojo con esto. Ojo con esto porque en la jornada de hoy puede haber novedad. Yo tengo una información que no la puedo dar todavía. Ah, Gus, bueno, escúchame. No, no, no la podemos dar porque nos está faltando el último. Está bien, vamos a respetar eso. La última cosa para terminar de confirmar. Pero seguramente va a ser el escándalo del fin de semana. Me encantó. ¿Quién es el dictatario de esa casa? No se lo digo más. Así me quedo que se digo. ¿Lo dejamos ahí? Ok, escúchame. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero que nos volvamos a conectar en unos días. Te voy a hablar y que nos cuentes estas primicias. Por favor, que nos cuentes, que nos resuelvas este caso. Y todo lo que vos sabes que nos encanta charlar con vos del mundo del espectáculo. Ha sido un placer, como siempre, tenerte, Gus. Y estamos en contacto. Nos vemos pronto aquí en Mejor de Mañana. Gracias. Gracias. Gracias.